Loca, por chocarme con tus labios Loca, por besarlos y acariciarlos Por bailarte desnuda al son de los siete amores Y que sepas una vez que pagustan los dolores Loca, porque me asculla Loca, por darte mis bendiciones Loca, por muchísimas razones Por verte para vivir unas nuevas ilusiones Dame de tu cuerpo y de tu corazón Dame sal para la vida, dame rosas y destina Dale todo en mi amor Bueno, pues esta noche en alta frecuencia De una persona, la cual yo estoy loco por hablar con ella Buenas noches Buenas, gracias Uy, que un lapsus, que tengo por aquí una Coca-Cola Que, bueno, la verdad que yo sí que estoy loca por vosotros Y por este local tan bonito que han puesto mis amigos Luis, Raquel y Pedro Que son los tres socios Que yo les deseo que les vaya bien No, mucho mejor que bien, porque se lo merecen Bueno, después de estas palabras seguro que conocéis Ella es Malena, gracias Malena, después de tu paso por ese reality llamado Hotel Glam Y después de sacar ese disco con todos los, vamos, los habitantes de ese hotel Que tuvo tanto éxito por tu parte Como ese loca que suena en casi todos los garitos ¿Qué es de tu vida después de ello? Bueno, yo he seguido sacando discos Lo que pasa es que el mundo discográfico está tan mal en este momento Que estamos todos ahí viendo a ver qué es lo que pasa Pero yo sigo, sigo con mi gala, mi espectáculo Preparando una cosa de televisión Que va a ser una sorpresa No nos va a contar nada No nos puede adelantar en primicia El productor me mata, el productor me mata Pero... Seré una pequeña pincelada No, solo deciros que va a ser algo de televisión Pero... Como actriz quizás Sí, como actriz Y voy a hacer teatro Que voy a hacer muchas cosas Pero que yo creo que ha estado bien Digamos este margen televisivo que me ha dado Porque lo de los reality está muy bien Pero te encasilla mucho Entonces, yo soy actriz, soy cantante Y quizás me han cancillado en algo que no soy yo Entonces, necesitaba un tiempo para encontrar encima Y para encontrar las teles Porque está todo muy rarito últimamente Bueno, para toda nuestra gente de alta frecuencia que nos ve ¿Tienes actualmente discos en el mercado? Tengo canciones Voy sacando canciones todos los años Ahora tengo una nueva que se llama Besa mi boca Que va a salir dentro de poco Porque los discos vuelvo a repetir ¿Y en formato single? Sí, en formato single Es que ya discos no podemos hacer Porque nosotros producimos Hacemos los videoclips Ya es demasiado Pero yo sigo ahí Mira, ayer estuve presentando una gala en Capital en Madrid Para una cadena de gimnasios Lo que pasa es que, claro No siempre puedes estar Pues a lo mejor haciendo programas de televisión todos los días Pero bueno, que los artistas seguimos trabajando A veces no tanto en la tele Pero sí por detrás también Bueno, Malena Ha sido un placer tenerte esta noche aquí en alta frecuencia Pero el tema que todo el mundo conoce tuyo Es el de Loca Por un beso tuyo Lo que pasa aquí es tanta música No sé si me van a oír bien Pero bueno Sí, te escuchan bien Perfectamente Bueno, que un besito muy fuerte Muchas gracias Y sobre todo a Córdoba Otra vez Tándanos, Loca de nuevo Loca de nuevo Que se escucha perfectamente Loca Loca Por un beso tuyo Para Loca Por chocarme con tus labios Loca Por besarlos y acariciarlos Por bailarte desnuda Al son de los siete amores Y que sepas de una vez Que pa' gusto los colores Nos manda un saludito A toda la gente que ve alta frecuencia Bueno, pues para todos los telespectadores Que veis alta frecuencia Yo sé que en Córdoba Un beso De vuestra amiga Malena Loca Por un beso tuyo Loca Por chocarme con tus labios Loca Por besarlos y acariciarlos Por bailarte desnuda Al son de los siete amores Y que sepas de una vez Que pa' gusto los colores Loca Por gana tuya Loca Por darte mis bendiciones Loca Por muchísimas razones Por darte para vivir Unas nuevas ilusiones Dame De tu cuerpo Y de tu corazón Dame sal para la vida Dame rosas y la espina Dame todo tu amor Dame Dame un beso en cada amanecer Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser Oh mi amor Dame Angel Dame Gracias por ver el video. 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 Gracias. Impressive. Gracias. 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 Gracias.